Música Represento a la Asociación Cultural Círculo Madrileño Ferroviario, que tenemos nuestra sede en el Museo del Ferrocarril de Madrid, y nuestra propuesta es precisamente conectar el museo con la estación de cercanías mediante una escalera que acorte bastante el trayecto entre las dos estaciones, la antigua y la nueva. El objetivo por el que queremos hacer esto es para facilitar el acceso al museo, a las oficinas que hay ahí, que son bastantes trabajadores los que van todos los días, y también a la zona residencial, que tienen que dar un rodeo bastante molesto para poder llegar desde sus casas hasta las estaciones de cercanías. Simplemente es una pasarela muy cortita, que es un presupuesto de 100.000 euros, es muy pequeñito, y permite mejorar la visibilidad del Museo del Ferrocarril y además evitar que la gente tenga que cruzar por este terraplén, porque mucha gente hace el apaño y cruza por aquí, lo cual supone un problema de seguridad, además que esta zona está muy descuidada y da una imagen muy mala del distrito. Entonces, si quieres por favor apoyarnos, es la 9189 y de antemano, pues muchas gracias.